El ex compañero portugués de CR7 que Toluca acaba de fichar y se comería la Liga MX. ¿Quién es Paulinho? Calladito sin hacer mucho argüente ni mucho ruido, los Diablos Rojos de Toluca han amarrado al mejor fichaje para el próximo torneo. Tiene 31 años, así que todavía le quedan unos 5 años de gran gran fútbol. Es un delantero único, diferente a lo que vemos en el fútbol mexicano. Empezó su carrera en equipos locales de la región y pasó por equipos como Santa María FC, Trofense y Gil Vicente, donde anotó 28 goles en 112 partidos. Pero Paulinho realmente se dio a conocer cuando jugaba en el Braga en 2017 y fue ahí donde empezó a destacar seriamente, marcando goles importantes y siendo una pieza clave para el equipo. Fue aquí donde le empezó a romper, se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la Liga de Portugal y durante 3 temporadas en el equipo logró anotar 53 goles en 126 partidos. Esto llamó la atención al Sporting de Portugal, uno de los grandes clubes del país y en enero de 2021 Paulinho dio el salto al Sporting. Su llegada fue vista con muchas expectativas porque el Sporting estaba buscando un delantero con su perfil, alguien que pudiera no solo marcar goles, sino también contribuir al juego colectivo del equipo. Y vaya que cumplió con las expectativas. Desde que llegó al Sporting se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del equipo. Desde el primer partido los goles llegaron y desde 2021 hasta 2024 lo jugó a jugar 145 partidos, meter 53 goles y dar 28 asistencias. Además de conseguir 4 títulos con el equipo, 2 ligas, una copa y una supercopa de Portugal, lo que lo convirtió en uno de los grandes ídolos del equipo, por lo que cada vez que anotaba gol le cantaban esta bella canción. Estas grandes actuaciones lo han llevado a ser seleccionado portugués en distintas ocasiones y sí, ahí fue que compartió cancha con nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Pero, ¿qué hace tan especial a Paulinho y por qué se va a comer la Liga MX? Simple y sencillamente su estilo de juego, la manera inteligente que tiene para ser un delantero distinto, es lo que lo hace un jugador clave y fundamental. Ahí les va de manera breve lo que Paulinho es capaz de hacer. Versatilidad. Puede jugar en varias posiciones ofensivas, aunque su posición principal es la de centro delantero. Tiene una capacidad notable para definir tanto dentro como fuera del área. Juego aéreo. Su estatura de casi 1,90 le permite ser una amenaza total en el juego aéreo, y en México seguro seguirá haciéndolo. Trabajo en equipo, es un delantero que participa activamente en el juego colectivo y no solo en la finalización de jugadas. Movilidad. Tiene buen movimiento sin balón, lo que le permite encontrar espacios y desmarcarse de los defensores. No es solo un goleador nato, sino que también sabe cómo moverse y crear oportunidades para sus compañeros. Además, parece ser un tipo bastante humilde y trabajador, lo que le ha ganado el respeto de muchísimos aficionados. Hoy Toluca puede decir que ha cerrado a uno de los mejores fichajes del torneo, por no decir el mejor de lo que va del mercado. Pero por fin, a los diarios rojos, después de varios intentos por un delantero estelar, se les ha cumplido, y con Paulinho hoy tienen a un jugadorazo. Paulinho es uno de esos jugadores que tal vez no tenga la fama mundial de otros, pero su impacto en los equipos donde ha jugado es innegable. Es un gran ejemplo de cómo el talento y el trabajo duro pueden llevarte lejos en el mundo del fútbol.